A continuación, Concentrada Membrada Cobas. A ver, yo esa misma tarde he leído un artículo que me ha parecido muy interesante y voy a limitarme a leerlo porque entre otras cosas de cuanto se está en estos últimos días hablando, yo creo que es repetirnos una vez más en muchas de las cosas que ya se han dicho. Por lo tanto, os leo un artículo muy corto. Dice así, es de Carlos Fabretti de la INE, de un periódico alternativo digital. Gracias cretinos por mostrar una vez más y de manera especialmente clara vuestra verdadera talla moral y política. Dice, en el Museo de la Revolución en La Habana hay un mural en el que bajo el rótulo rincón de los cretinos, aparecen las caricaturas de Batista, de Reagan, Bush y algún otro destacado enemigo de Cuba, de la Revolución. Valga la redundancia, pues, que no hay otra verdad, en los carteles que los acompañan se les da irónicamente las gracias porque con su brutalidad y su torpeza les mostraron con especial claridad a los cubanos y a los demás pueblos del mundo el verdadero rostro del capitalismo contribuyendo con ello a consolidar el proceso revolucionario. En este otro rincón de cretinos que es la esquina suroccidental de Europa, también hemos de agradecerles a unos cuantos de ellos que hayan puesto sus cretines al servicio de la toma de conciencia y transformación social. Démosle, pues, las gracias al gobierno de Rajoy y a sus títeres jurídicos por manipular la ley para intentar en vano silenciar al pueblo soberano de Cataluña. Gracias, cretinos, por mostrar una vez más y de manera especialmente clara vuestra verdadera talla moral y política, vuestro total desprecio hacia ese mismo Estado de derecho que decir defender. Gracias por recordarnos que sois los herederos de Fraga, de Arnald, de Franco, Milán Estrein y de los Reyes Católicos y el Instituto. Gracias, 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 gracias Rivera y Arrimada por advertirnos de que no solo los viejos casposos y las damas de lo Purdey mantienen vivo el legado del franquismo. Gracias Gracias, Sánchez y Zeta por confirmar que sois Alevines de González, Guerra, Barrio Nuevo, Corcuera, es decir, de la traición y el terrorismo de Estado. Gracias, ABC. Gracias, ABC. El Mundo, El País, La Razón, TVV y otras del estilo, por una publicidad gratuita en ambos sentidos del término, que ha dado a conocer las reivindicaciones del pueblo catalán en una medida mucho mayor que la que habrían podido imaginar en nuestras previsiones más optimistas. Gracias por unas mentiras, tergiversaciones e injurias que viniendo de quienes vienen nos reafirman y nos fortalecen. Gracias firmantes de los manifiestos de los intelectuales, entre comillas, de izquierdas, por habernos suministrado una lista ostentosa y actualizada de impostores oportunistas y bien desagradecidos. Gracias, Juan Manuel Serrat, por proclamar que eres tan demócrata, tan progresista y tan honrado como tu amigo Felipe González. Gracias. Gracias, cretinos, pusilábiles, indignos, embusteros, calumniadores, demagogos, prepotentes, prevercadores, mercenarios, desertores, lacayos, irresponsables, corruptos. Dice más, les denuncia de más maneras. Gracias por haber contribuido a que hoy el pueblo catalán esté más unido que nunca y a un solo paso de la independencia y la república. Yo termino diciendo que hoy es un día grande, un día grande importante de movilización, de coincidencia en una cosa que es el derecho de autodeterminación de un pueblo que lleva mucho tiempo con anhelo de poder hacer lo que le da la gana. Y hoy también la clase obrera quiere recordar que ha tenido los mayores recortes, que se le ha agredido vilmente, que se le ha recortado servicios tan importantes como la sanidad, la enseñanza y los derechos laborales y sociales. Hoy, desde aquí, hacemos un llamamiento a todos los demócratas que no son puramente obreros para que comprendan que la clase obrera tiene más razón que nadie cuando reivindica de una manera justa sus derechos y exige que se la respete y se la reconozca una vida digna de trabajo y de disfrute de esta vida y que entre todos hemos construido toda esta sociedad y que hoy más que nunca podemos disfrutar de ella. Y que no puede ser que cuando eso lo podemos ver de una manera holgada, cada día nos estén recortando más y más. ¡Viva la clase obrera! ¡Viva la matalumna! ¡Viva la clase obrera! 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 ¡Viva la clase Gracias por ver el video.